Esta caseta fue consumida por las llamas en las últimas horas. Un voraz incendio acabó con este negocio en el que se hacían reparaciones de electrodomésticos. Hace cinco años que estamos nosotros ahí trabajando en ese kiosco, al servicio de la comunidad, arreglándole ventiladores, arreglándole todo lo que se trate de electrodomésticos. Entonces pues, mirando la magnitud del evento que hizo, que ellos fueron en tablas, en nada. Agregó el dueño que presume que el incendio fue un acto vandálico. El cortocircuito sí está totalmente descartado porque yo cuando me voy, le bajo, le quito la corriente del kiosco, me bajo los brekers y toda la vaina. Según informaciones, hubo un personaje que a las 13 y 21 pasó, regó gasolina y le prendió fósforo, le prendió candela a eso. El afectado asegura que fueron 35 años de trabajo que quedaron reducidos en cenizas. Mirando la magnitud del evento que hizo, que ellos fueron en tablas, en nada, porque hasta la herramienta, todo, 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 debiendo aparatos que habían traído en el día de ayer. Y ahí estamos, esperando a ver qué justicia se hace. Las pérdidas que dejó el incendio en este taller, según su dueño, supera los 30 millones de pesos. ¡Gracias!